Bueno, pues os presento a mis dos amiguetes, a mis dos perretes Ven aquí Scooby, ven Ven, siéntate Siéntate, ahí Este es Scooby ¿Qué pasa campeón? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, mira aquí ¿Qué pasa? Pues este es Lennon, hola Lennon, saluda a la cámara Y hola Siéntate Muy buenas y bienvenidos de nuevo al canal En el anterior vídeo os explicaba que estoy colaborando como voluntario En un proyecto que se llama El Poder de la Infancia Para promocionar esta campaña se ha hecho un vídeo de un minuto y medio más o menos En el que salen algunos de mis compañeros montando muebles para este centro Y en el que salgo yo haciendo una entrevista Y realizando la actividad que estamos haciendo en este centro para los chavales Esta es la segunda promo que hago para Ikea Y estoy pletórico, estoy contentísimo Espero que no sea la última Y espero que esto siga avanzando por un buen camino Sin más dilación os dejo un trocito de ese vídeo para que veáis lo genial que ha quedado Mi motivación para venir a trabajar aquí al centro abierto es que yo he vivido toda mi vida en este barrio En mi ciudad Y cuando me enteré de que Ikea, mi empresa, iba a formar parte de este gran proyecto No lo pensé ni un solo momento Considero que este tipo de cosas hacen mucha falta Sobre todo para hacer integración social Y es súper importante hacer este tipo de cosas Como mensaje final de este vídeo quería deciros una cosa Dentro de vuestro tiempo, dentro de vuestras horas, dentro de vuestras posibilidades Tenéis que intentar ayudar y colaborar en este tipo de proyectos Que están enfocados a los jóvenes, a los niños Porque al final ellos son la clave de que una sociedad funcione correctamente Ellos van a ser el futuro Van a ser las personas que van a cuidar del planeta Van a ser las personas que van a cuidar de los animales Y al final tenemos que entre todos darles esa motivación Darles esa buena educación para que todo funcione bien Son las piezas clave Para colaborar en estos proyectos no hace falta tener un talento increíble en un ámbito No, solamente tenéis que ser como vosotros sois Y aportar algo que os guste Sea lo que sea Al final ellos lo van a absorber Y os van a tomar como referentes Eso va a ser genial para ellos y para vosotros Porque vosotros os vais a sentir orgullosos De haber aportado algo en ellos De haber sido parte de ellos De haber formado parte de su educación y de su camino Así que como siempre os digo Dejar vuestro like aquí abajo Suscribiros al canal Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Seguro!